Doble fondo al tanque ya está muy quemado Aquí en la frontera tengo al número uno Pa' hacer buenos clavos Mándeme la truca repleta de verdes Aquí en Sinaloa la que algo macizo De cuadritos blancos no hubo ni un problema Salí muy temprano, pasé más de una hora Le pasé mi guisa, retén ese engaño Me vienen siguiendo cerquita de Guaymas Un atajo negra, no se me despega Y una lobo blanca, voy a charolearle Si acaso me paran, tal vez sea el gobierno Tal vez sea la gente que cuida la plaza Seguimos en uno, me están escoltando Los que me seguían le mandan saludos Son gente del mayo Que mi padre ya no sea tan violento Que mi padre ya está casi muerto Encontraron lo que más buscaban Ya quemaron la hierba en el cerro Dime a mí los golpes que hagan falta Que mi padre se me está muriendo Si prefieres, vétame un cromazo Pero ya no castigue a mi viejo Mi padre es sembrador, eso es cierto Pero también es un hombre honesto No ha matado, nunca ha hecho ni un cañón Solamente es un pobre ranchero Que ha sembrado esa hierba por años A la que ustedes llaman veneno Veneno es el que traigo en la sangre Por mirar a mi padre sufriendo Amarrado mi padre indefenso Respiraba y se le iba el resuello Me cate que ataba su cuerpo Lastimaba y quemaba violento Yo era un niño impotente y sin fuerza Que lloraba y lloraba por verlo Te debo mi vida, cuernito de Armani rameado Salvaste mi vida, la hora de pelear Saliendo de un antro quisieron tumbarme Mi cuernito Armani tuve que accionar Reina creo que me viene siguiendo Detenme en un canal, les voy a atorar Reina hermosa, pásame mi cuerno Bríngale al volante y no mires pa' atrás Cortaba cartuchos, seguía rafagando macizo Montaba en mi raptor, no podía blanquear Me traiba en cortito, no podía rajarme Ya andaba enterrado, tenía que matar Reina hermosa, no estés tan nerviosa Pisale hasta el fondo, nos van a alcanzar No más que se acomoden mis brazos Los hago pedazos, se van a sentar Peligrosamente es la mujer más atractiva y que no Que nadie digan que no la ven cuando la miran pasar Peligrosamente es la mujer más atractiva y que no la vengan pasar La mujer más atractiva y que no la vengan pasar Ay, 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 me deslumbra su belleza Es un fiesta de mi sombra, porque ya estoy porrepeado Es culpable, no es culpable, hasta que está comprobado Yo ni estuve prisionero, mi delito ya he pagado Los barrotes de una celda, mis sueños nunca encerraron La prisión de todo el tiempo, pero salí recargado Desde el alto de Jalisco, corre sangre por mis venas El valor que traigo es mío, no me lo compré en la tienda Lo saqué de muy adentro, pa' cuidarme de culebras De traicioneros y rapras que quieren brincar la cerca Por mi robensa en el mundo Pero a mí se me respeta Y por un pa' delante, por un pa' de tu madre Que bueno que se hizo noche, para empezar la loquera Vayan trayendo los botes, agarra la borrachera A mí entreganse unas tontas, pa' gozarlas de a de veras Que no falte el aditivo, saben que soy cocaíno La mandíbula entumbida, así me gusta traerla Los dedos engarrotados, frígidos como las piedras Con los ojos bien volteados, y la mirada desviada Quiero ponerme bien guayno, bien loco, bien taquicardio Quiero amanecer bloqueando Siento mucho escalofrío, el cuerpo me está temblando No crees que voy a rogarte No crees que voy a rogarte Si te fuiste ya, ni modo Más a pedredito en la guerra Me agüito pero no lloro Soy lo más fino en tu historia Que has tenido y no te cobran El H&M Pensaste en que no había ferias Pa' comprar tus gustos caros Pero a miedo que me sobran No más te estabas calando Mejor lo gasto en botellas Pa' seguirme emborrachando Sabes, sabes que me vale madre Por mí vete y nunca vuelvas Al cabos que no hace falta La que se va o la que llega Por las buenas soy tranquila Cariñoso y muy amable Como amigos soy muy fino Como enemigo tu padre Y seguimos destapando La de 18, pariente Y el aparecido viejo Me la navego en Culichi Dando besas por la Naya De vez en cuando en Mazatlán Pues también me gusta la playa Rodeado de varias morrantes Sabes que son caladoras Hasta que le gusta pistear Y al periquito le atoran Ya me acuerdo Mi trabajo sigo amanecido Aburrados Con mi troca Con mi bifo sigo echando tiros No se preocupen mis compas Todo lo tengo arreglado Si se les arruga el cuero Yo lo tengo bien planchado Claro que estoy Más peligro Tengo que claro Que traigo coraje Y es que duelen las traiciones Y es que duelen los desaires Y si ahora estoy prisionero El peligro a mi cuero Es porque no se rajarme Cuando el poder te acompaña Tienes amigos de sobra Mucho aprecio Mucho abrazo Mucho dinero en la bolsa Pero cuando el barco se honda Y tu suerte se nuble Los amigos te abandonan Con las rejas bloquearon mi vida Taparon mi tiempo Y no encuentro salida Ya mi rostro estás eterno Estando errado Si en la prisión no me amansan Saldré más violento Buscando venganza Con los años que me dieron Pa' echarle cerebro Me sobra y me basta En un pueblito en Sicilia Un hombre empezó las cosas Fue el padrino en la familia Y fundó la cosa nuestra Desde Italia a Nueva York Tráfico, vino y tabaco La mafia lo bautizó Fue el primer capo de capos Fue el primer capo de capos En Colombia fue escobar Con poder y con dinero De la cocaína el zar Por el mar y por los cielos Plata o plomo fue su ley Temible cobrando cuentas Para algunos fue muy cruel Y para otros es leyenda Y para otros es leyenda De México suenan varios Los personajes de Lampa Los ochenta Rafa, Caro Y Don controlaban Junto con Tecayardo Los Aviles y los Palma El legado de Carrillo Los Guzmán y los Zambada Los Guzmán y los Zambada Tiempos de Iván el terrible La famosa mafia rusa La piedad de nada sirve Por eso nunca la usan Guerreros de mafia pura Y nacidos pa' matar La hermandad de los Yakuza Traen sangre de samurái Traen sangre de samurái La frialdad de la mafia rusa La eficacia de la italiana Ya quiero la astucia Y el valor de la mexicana Los jefes ya se reunieron Y los enemigos tiemblan Respeto, guarden, silencio Que la mafia está en la mesa Que la mafia está en la mesa En un pueblito en Sicilia Un hombre empezó las cosas Fue el padrino en la familia Y fundó la cosa nostra Desde Italia a Nueva York Tráfico, vino y tabaco La mafia lo va a un piso Fue el primer capo de capos Fue el primer capo de capos Fue el primer capo de 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 cap